Bendeciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor. Con Él a mi derecha no vacilaré. Bendito y alabado seas, Señor, por este día que nos regalas con tu amor misericordioso. Contemplamos al abrir los ojos tu misericordia. Y sabemos que sólo en ti podemos ser libres. Entonces, ayúdanos a entrar en este misterio de amor. Enséñanos lo que significa el amor verdadero. Que podamos vivir esta comunión íntima contigo. Para que así podamos desterrar de nosotros toda amargura, todo pecado, toda tiniebla, toda clase de maldad que nos esclaviza. Hoy estamos en el domingo décimo tercero del tiempo ordinario. Empezamos dando gracias a Dios por esta elección que nos hace, porque nos llama a seguirle, porque nos invita a entrar en comunión con Él. Contemplamos en la segunda lectura del apóstol San Pablo, los Gálatas, una exhortación que nos dice Para la libertad nos ha liberado Cristo. Y eso nos tiene que hacer pensar lo siguiente. ¿Cuáles son nuestras esclavitudes? ¿Qué es lo que no nos deja seguir a Jesús? Pedimos a la luz del Espíritu Santo que refleje nuestro corazón, que pueda poner en evidencia todos nuestros desórdenes, nuestros pecados, nuestra maldad. Que podamos ver desde Dios lo que todavía tenemos que cambiar. No es una tarea fácil, porque el demonio intenta siempre robarnos lo que Dios nos ha regalado. Pablo dice, manteneos pues firmes y no dejéis que vuelvan a someteros al yugo de la esclavitud. ¿Cuántas veces somos esclavos? Esclavos de lo que puedan llegar a decir los demás, de lo que piensen, de lo que opinen, de lo que van a pensar de mí si digo esto, si hago aquello. Esclavos hasta en el sentido de la fe, poniendo listones muy altos para seguir al Señor y no disfrutando del amor verdadero y gratuito que viene de él. Pablo se exhorta y también Dios nos exhorta a nosotros a vivir en la libertad. Estamos llamados a la libertad, pero esta libertad no se debe corromper por este estímulo de la carne que muchas veces nos traiciona. Sed esclavos unos de otros por amor. Y poco a poco vamos descubriendo que nuestra vocación, además de ser para nosotros, que Dios nos invita a vivir en esta intimidad de amor, es para servir a los demás. Cuando dejamos nuestros caprichos, nuestros rencores, nuestras iras, nuestra forma egoísta de pensar y ser y le damos lugar al otro. Dejamos que los demás puedan ser ellos y resaltamos su autenticidad. A veces nosotros ahogamos esa autenticidad de los demás con nuestros comentarios, con nuestra forma de hacer las cosas, queriendo que todos los demás sean como nosotros. Toda ley se cumple en esta frase, amarás a tu prójimo como a ti mismo. También debe ser desterrado de nosotros ese sentimiento de rechazo hacia nosotros mismos. No nos aceptamos, no nos vemos como un regalo y un don de Dios. Tenemos herida la relación con el hermano porque nosotros no estamos bien en el interior. La tendencia del pecado de morder, devorar y destruir al prójimo. Y eso también hace que destruyamos nuestro corazón, que lo transformemos en una piedra sin sentimientos. Pablo nos dice caminar según el Espíritu y no realicéis los deseos de la carne, pues la carne desea contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne. Efectivamente, hay entre ellos un antagonismo tal que no hacéis lo que quisierais, vivir en el Espíritu. Aquí podemos añadir una pequeña oración diciéndole al Señor, Señor, enciende el fuego de tu amor en nuestra vida. Quema todo pecado, convierte nuestro corazón de verdad, que podamos direccionar nuestra vida a ti, que podamos unirnos a ti. ¿Cuánta falta hace vivir en el Espíritu, abandonarnos en la gracia divina? ¿No podrá la omnipotencia de Dios más que nuestras debilidades? ¿No podrá Dios hacer todo en nosotros si nosotros nos abrimos de verdad? ¿No podrá Dios cambiarnos interiormente, sacarnos de la esclavitud, arreglar lo que está mal? Pero si sois conducidos por el Espíritu, no estáis bajo la ley. El Espíritu hace que se renueve la vida, hace que se sane lo que está enfermo. El Espíritu llega con la sangre de Cristo purificadora. La sangre de Cristo es el remedio para nuestros males. La sangre de Cristo pura y santa es la que debe entrar en nuestra sangre. El Espíritu Santo quiere hacer esa obra en nosotros. Y nosotros debemos decirle al Señor que nos regale este don de poder entrar en autoconocimiento. Vivimos en una sociedad anestesiada que no quiere, por miedo o por vergüenza, sacar a la luz las cosas feas. Vivimos en una sociedad de apariencias donde todo el mundo aparenta aquello que no es y por dentro está viviendo una podredumbre muy fea. ¿Qué está pasando con nuestra vida de fe? Nos pregunta el Señor. ¿Por qué me niegas la mirada? ¿Por qué no vienes conmigo? Yo te invito a vivir en libertad. La verdadera libertad te la regalo yo. Nos dice Jesús. En el Evangelio contemplamos las distintas facetas del seguimiento a Jesús. Y como muchas veces nuestra propia vida es un obstáculo para la llamada de Cristo. Cristo ve los corazones y no nos pide más de aquello que no podamos llevar. Nuestra fe no tiene que estar condicionada por el pasado, por el futuro, ni siquiera por las cosas que pasan en el día. Nuestra fe tiene que estar abierta a lo que el Espíritu nos diga. Mucho el Señor tiene que hacer en nuestra vida. Tenemos que pedir este don tan grande que Dios nos revele lo que hay en nuestro corazón. Que despertemos del sueño. ¿Cuántas veces ponemos excusas? Y así también el maligno trabaja en estas situaciones donde a veces estamos con mucho trabajo, con mucha tarea, con agobios familiares y no nos centramos en lo más importante. El Señor vino a cambiar nuestra vida, vino a llamarnos de verdad y nos invita a no mirar atrás. Él lo hace todo nuevo. Todo está bajo su mirada providencial. No hay nada que se escape de lo que Él quiera y haga. Nadie que pone la mano en el arado y mira hacia atrás vale para el reino de Dios. El Espíritu es el que actualiza nuestra vida, el que nos hace nuevos. Por eso es importante que pidamos esta gracia en este día. Señor, Tú nos has llamado. Tú nos has llamado a la santidad. No permitas que el demonio nos quite este don maravilloso. Señor, bendice nuestras familias, bendice nuestros hogares, bendice a todas las personas que están en nuestro territorio de almas. Confiamos en Ti y ayúdanos a mirarte siempre a Ti. Porque en Ti, por Ti y para Ti queremos vivir. El Señor tiene pensado cosas muy grandes para nosotros. Pero debemos seguir con un corazón unido al de Jesús. Debemos desterrar de nuestra vida todo pecado. Y aún así, cuando sabemos cuáles son nuestras debilidades, el examen que debemos hacer es ese. Saber reconocer y ponerle nombre a todo lo que nos aleja de la gracia. Todo lo que nos distrae. Y así en Jesús podemos caminar. A veces llevamos una mochila muy pesada, pero porque nosotros ponemos y cargamos las cosas dentro. Quien vive en esta intimidad de Dios sabe que no hace falta mucho para estar con Jesús. El Señor nos invita en este tiempo a estar junto a Él en el Sagrario. A contemplarlo en silencio. A salir de nuestros ruidos exteriores e interiores. El Señor nos está llamando para que tengamos esta amistad con Él, con Su Madre. Como el Santísimo Rosario nos lleva a los brazos de Jesús. El Señor nos invita en este tiempo a vivir la Eucaristía de manera distinta. Sin apuros, sin excusas. El Señor nos invita a que nos entreguemos de verdad. Jesús nos invita a que vivamos la libertad de los hijos de Dios. Soy el Padre César Gustavo Acuña, en colaboración con RedCatólica.com en sus distintas plataformas audiovisuales. Me enseñarás el sendero de la vida. Me saciarás de gozo en tu presencia. De alegría perpetua a tu derecha. Queridos hermanos, que Dios los bendiga siempre. Queridos hermanos, que Dios los bendiga siempre.